Etapa prólogo del Gran Premio Torres Federales en Turcifal, 3,8 kilómetros, vamos a estudiarlo un poquito con Oliveira F, Fabio Oliveira. Bueno, vamos a empezar de nuevo, no, tú ahora vamos a empezar desde cero, vamos a tener en cuenta de las características, el final es duro y en el final. Voy por el medio, o sea, yo que sé, un poco de todo, dudas con agua, sembré su vida. Entramos al, es un duro de cojones, noche y medio. La radio popular creo que es, Killing out, Bill, audio, Oliverin, 0, Oliverin se va a ser para nosotros. A ver, por ocho, hay que dar mucho para ese gasto seguro. De Garbito, primer tiempo. Viene Ferreiro, Viene Grandao, bueno, un poco todos los favoritos portugueses. Viene también Matzen, García Mateos, Antunes, joder, madre mía. De plantel, bueno, continental, ¿no? Bueno, esto seguro, no tengo ni idea de qué poner, 77. Voy a ver qué tal, tengo que poner un poco, no es malo, si se dirá el caso, un poco de energía. Sale 73, seguro que está mejor. Cuidado, estas rampas más duras. Uf, uf, uf. Y es un 4%, 3,7. Tarde de estar la hora. Bueno, 48 segundos, 30 dos o bastante mal. No, menos uno. 77 para Saavedra. Y aquí, bueno, hay que bajar, eh. Eso está claro. Por empezar tan fuerte. Esa es otra. Esa voy a intentar, bueno, no, no, es una gran muestra. Sigo. Sigo. La montaña lleva muy mal, pesa la buena crono. Si es que sigo, sí. Y aparte, pues es de mal día. Vamos aquí, a 70. Y uno, dos, tres, este rato. Y luego a 77 el otro. Esa es otra opción, pero bueno, no va a ser muy relevante. Muy ilustrativo. Día 77. Vamos a sumar la energía. Un poco parece una gran idea. 75. Vamos a sumar la energía. Pegamos el 77. No, un minuto, uno. Bueno, una mala montaña que tiene, no está mal. A ver, si intenta recuperarte que será un poco más. Se puede llegar mejor la cosa. 73. 4. Es que es un prólogo. Y los prólogos no ocurren en un momento, digamos. 37. También se puede intentar algo menos. 32. 35. Si hemos llegado mejor. 82. Para llegar. Muy bien. 18, 20. No ha estado tan mal. Vamos a ver la hormiga. Los cómo no hay. Y si no está mal, y كل plica. Tengo abrandado a Weimhoff, Antunes. ahí salió brandado vamos con la mega 33 muy mal día hay que quedar en el top 5 en la general pero bueno, esto es montaña montaña, montaña, montaña ni más ni menos ritmo pichan, 77 a fundir 75 aquí 4 67 y vamos, 23 algo, 17 segundos perdidos, no está nada mal 17 segundos, no está nada mal pero bueno, están perdidos vamos a llegar al top 5 jóvenes Schalburg peor equipos por todo lo demás la cosa nada Marantunes montaña no hay todavía Schalburg 5 años escalador si el tema este de los puntos mantiene frito bueno salían también para fichar mantenía en la lista mira sin alojador no sé si no vamos a entretenerlo los Luz Lued de los añitos mira, agarró el salveiro este tío bien es bueno, no vamos a entretener mucho más bueno, no vamos a entretener mucho más bueno, no vamos a entretener mucho más ¡Gracias por ver el video!